La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Qué grande es el poder de Cristo! ¡Amén! Saludo a la Iglesia con la dulce paz del Señor Felicitarlo también por este congreso de jóvenes O con fraternidad de jóvenes en este lugar La verdad que es una alegría ¡Amén! No pude estar en todos los congresos o todas con fraternidades Pero en varias de ellas pudimos estar Y en esta noche poder estar allá en este comienzo Es una alegría muy grande ¡Amén! Una victoria grande ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande poder estar junto! Alabando este nombre que sobre todo nombre ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y estos signos hablaban de firme y libertad Pero también ¡Aleluya! El lema de esta confraternidad o de esta fiesta Es algo tan maravilloso ¡Amén! ¡Aleluya! Esforzado y valiente Y para ser esforzado hay que ser firme ¡Amén! El que no es firme no se esfuerza ¡Aleluya! El que no se esfuerza no es firme ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Somos el centro del Espíritu de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien así en esta noche Les saludo con la paz del Señor ¡Amén! Agradezco a Dios por estar en esta noche En este lugar ¡Gloria a Dios! Es un privilegio hermano Estar en esta noche ¡Gloria a Dios! Él nos ayudó A hacer un año más La confraternidad La verdad que el año pasado No pudimos hacer Quería hacer También me gustaba Me gustaba trabajar También en la iglesia Aquí Y es una bendición para mí También por conocer la banda La verdad que la primera vez Que la veo Escucho también Así que es un privilegio Del Señor que nos da Que lindo será Ver a Jesús regresar Hoy en trompetas a sonar Y un coro de ángeles juntos a cantar Que alegría La iglesia al cielo subirá Con Jesús se encontrará Y al Padre eterno nos presentará De grande victoria Será el día del arrebatamiento Y aquí va a subir un vuelo marullento Para enamorar con Cristo el Señor Se oirá un lamento De aquellos que se quedarán Correrá buscando en reconciliarse La iglesia ya subió El pueblo sin elección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!